Bueno, bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy de Sofía Ruiz. Si usted es nuevo en este canal, suscríbase. Todos son bienvenidos y nosotros nos sentimos felices y contentos al mostrarnos con esa vista, con muestras de cariño con esa vista, con ese like y con ese lindo comentario. Bueno, el día de hoy estamos aquí en la cocina porque vamos a cocinar. Siempre que estamos en la cocina es porque vamos a cocinar algo. Sí, yo siempre que me decís, mira, vení. Vos te ponés feliz porque vas a comer, va. Vení y yo le digo, ¿a dónde vamos a ir? ¿Aquí en la casa voy a hacer una receta? Ay, qué chivo, digo yo, porque es hora de comer, digo. ¿Qué eso te gusta, va? Bueno, miren, el día de hoy a mí se me antojó hacer chuleta de res. Ay, o sea, la chuleta es bien rica. Sí, así que les vamos a mostrar cómo la prepara Sofía Ruiz. Ahí está, hoy sí, bien, vaya. Porque vos la preparas de una forma, me imagino, yo de otra. Cada quien tiene su forma distinta de cocinar. Cada quien la hace diferente. Si vas a comer a un restaurante, la hace de una manera. Vas a un comedor, la hace de otra manera. La hacés en tu casa, la hace de otra manera. Ah, pero también estamos cocinando papas allá. Ajá. Porque vamos a hacer un rico puré de papas. Ah, puré, ya tengo tiempo de no comer puré. Eso es riquísimo. En vez de arroz y en vez de tortilla vamos a comer puré con chuleta. Yo he oído decir que el puré se lo dan a los niños chiquitos, va. Pero porque no pueden masticar. Ajá. Y entonces les vamos a presentar los ingredientes que son. Ahí están, ve. Son poquitos para vos no llegas a tratar. La rica chuleta. Ahí están las chuletas, ven, miren. Y los vegetales, ven, miren. Ven, miren las chuletas. Y le vamos a poner, ¿cómo se llama? Chile verde, cebolla y tobac. Ahí está. A esto le vamos a echar, le vamos a echar este... A las chuletas. Mostaza. Ahí está, ve, sí, ve, vay. Y también a esto. Ahí está, cabrón. Porque esto se va a marinar también. Le vamos a echar... Ay, no está abierto esto, espérate. Ay, más que me cuesta abrirlo. Vaya, ya abrí la salsa negra. Salsa inglesa o negra. Salsa inglesa. Ahí está, ve, sí, ve, vay. Y también a esto. Ahí está, ve. Casi no salen. Ahí está, ve. Ahí sí, ve. Y le vamos a echar también ajo. Ahí está el ajo, ve. Es un gran montón, boca y nieve. Ahí está, ve. Solo un ajo, ve. Para que le den un poquito de sabor. Y le vamos a echar el consomé. Bueno, no son muy caras las chuletas, pues, no. Fíjate que dos, quiero ver, dos cincuenta valía cada bandeja y estaría tres. ¿A dónde? Vale, vamos a echar consomé. Ahí está, ve. Pues sí, ve. Y también a esto, para que agarre el sabor. Bueno, uno le vamos a echar a todo. Bueno, ya lo vamos a probar bien. Y le vamos a... Cabal, ¿tobas de la foto que me puse el brazo? Ajá. Esto lo vamos a mover todo que aquí se revuelva, miren. Ah, ya. Bien bonito se ve el color verde, rojo y blanco, miren. Sí, no me acuerdo en qué padre he oído decir que dicen que el chile verde se lo comen así, sin coserlo, ¿no? Así, así como está. Ah, de verdad. Pero si no, no es tan bueno. Pero si no, no es tan bueno. No me acuerdo en qué padre he escuchado. Vaya, miren esto. Y esto, si tuviera aguante lo me volviera mejor. Ajá. Pero ya le voy a dar cuenta. Ahí está. Esto lo voy a pasar para acá también. Ah, ahorita lo estás haciendo así. Para que se marine bien. Ah, ya. Tienes que dar vuelta. Sí. Ahí está. Ya al pasarlo aquí se va a llenar más. Ajá. Lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer así, mira. Y lo vamos a pasar para acá. Ahí está, ahí bolo. Ahí está, ahí está. Miren, así que tan fácil de hacer, va, no es muy complicado, va. No. Después, ¿qué vas a hacer? ¿Una cacerola? Ah. Después en una cacerola. Ajá, es que ahorita la vamos a dejar marinando. Ah, para que se... Por un... ¿Cómo se llama? Por unos minutos. Ah, unos cinco minutos. ¿Ah? Por unos cinco minutos. No, unos diez. Lo que vos... Si tenés tiempo lo puedes dejar hasta media hora. Ah, ya. Pero si no, pues ahí es rápido, como ven, lo que van a trabajar. Es cierto. Vaya, mira, vení a enseñarles aquí. Ahí vamos. Ay, se cayó este, pero vamos a volver a echar. Ahí está. Para ahí, si usted tiene algo donde taparlo, pues lo tapo. Para que... Ah, mira. Hay que... Ay, las papitas, miren, ve. Las papitas ya estuvieron. Como son para puré. Mirad, ve, ya están bien desechitas, ve. Ahí están, ve. Para eso tiene que quedar así, porque como es puré. Copitas para ser puré. Puré. Ajá. Qué chifo, miren. Las vamos a sacar ahorita ya para... Ajá, así que ya casi... Para comenzar. El puré ya lo podemos hacer porque en todo lo que se marita aquello... Ah, de cierto, no que se marita. Eso vamos a hacer ahorita. Ajá, vale. El puré. Miren, el puré ahorita ya... Ya estuvo. Ya estuvo. Ya lo... Las papitas ya están... Ya, esto, como estaba blandito, mirad. Ajá. Bien, blandito. Entonces ahorita le vamos a poner mantequilla. Miren, hay varias formas de hacerlo, mucha pedo. Ah, sí. Así lo voy a hacer. Ah, varias formas, pavo. Sí, rápido se derrita la mantequilla como la papa está caliente. Ajá. Y, miren, ahorita voy a esperar que se derrita la mantequilla porque la vamos a poner con su meta. Ahí está. Ay, a mí me encanta el puré. Es bueno el puré, pavo. Ya lo he probado, ya lo verás, es rico. A juego lento lo estoy haciendo porque si no me va a quemar la papa. Ajá, este es puré de papa. Ajá. Le vamos a echar consomé de pollo. Ahí está. Como ahí está derritiendo la mantequilla. Como la papa está caliente. Ajá. Ese es consomé, pavo. Uy, consomé de pollo. Ahí está. Cilantro no tengo, no te lo hubiera puesto para que mirara con esto. O sea, le puedes poner cilantro también. Sí, para decoración. Ah, decoración. Para que vea, a ver, le vamos a poner crema. Hay quien le pone leche, pero yo crema, prefiero ponerle crema. Ah, sí. ¿Vos crema le vas a poner? Sí, ok. Ahí está, ois sí. Pero quiero que se derrita bien la mantequilla. O sea, que vamos a... Mirá, no se pega nada, ve por la mantequilla. Ajá, en vez de arroz y de... Ajá. Es, es... Puré. Puré. Y vamos a probarlo. Ahí está. Está bueno. Buenísimo. Ahorita le vamos a echar la crema. Sentí que me estaba picando un zancudo. Si usted tiene queso crema, le puedo echar también. Ah, sí le puede poner crema. Sí. Como, pero lo... Queso crema, sí. Ah. Revuelto. Ahí está. Ay. Duele la mano, fíjate. Vale, así que ya va a quedar. Ya va a estar el puré. Y el puré, ve. Sí, ahí se va haciendo la masita. Ve. Miren, ahorita ya estamos echando la... Ay, como... Como buena. La chuleta. Ahí está, ve. No va a caber toda, vos. Ísola. Pero acá no es que le está otro. Porque ahorita solo la chuleta. Esto lo vamos a poner a sofreír aparte. Cebolla. ¿Por qué no quieres cayer? ¿Cayer? 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 ¿Por qué no querías que hay hierro? Mira, o los cuatro caben, ve. Que rico huele. Mmm. Es que la chuleta es rica, vos ya hace bastante que no probo de chuleta. Ya ves que conmigo hay comer bueno. ¿Le vas a dar unos dos pedazos, va? Sí, obvio. Va. Mira. Pero esta ya no me cabe. Vamos a ver esta que la puso vos primero. Ay, ay. Mira, ves rápido, va a estar. Sí, como son delgaditas. Allá se fue, se coló un... Vos todavía no vas. Bueno, miren, ahorita aquí estamos ya sofreiendo la chuleta. Creo que va a estar rápido vos, mira. Después vas a ponerle los vegetales, ¿va? Después vamos a poner, miren esto, ve. No está. Pero ahorita vamos a esperar que estas se cociden porque no me caben todas. Va. Vale. Dice la sofía que ahorita ya se está sofriendo, ¿va va? Ajá. Bien, con la de las chuletas. Me cabieron todas, me cabieron, ¿no? Me cupieron. Y también esa es la verdurita, ¿va? La verdurita, los vegetales, digo yo. Los vegetales ya se están... Ya los pusimos a sofreír también. Y cuando este esté como más sofrito, le vamos a echar todo aquello. Todo aquello, se lo vamos a pasar para acá. Se lo vamos a pasar para acá. Ah, ya. Así que... Ya casi. Ahí está. Vaya, miren, ahorita, miren cómo está allá. Ay, qué doradita quedan. Qué rico. Ahorita le vamos a echar esto, ve. Son chuletas de repa, ve. Hay chuletas de... Ajá. Hay de todo. Vaya, miren. Ahí está. Ahí está. Ahí estoy hasta dormir, ve. Hijo, por qué amigas. Ya me los dejo más, se me van a quemar. Ahí está, bien chido, ve. Bien rica, bien, qué rico huele. Ajá, bien rica. Va, entonces viene uno y le he hecho todo esto. Ahí está, bien chido. Chuletas de repa, ¿ver? Ajá. Las de cerdo, a ver, como cerámbaro. Ajá, a ver. Los otros casos son los que están de repa. Ajá. Vaya, miren qué delicia. Ahí está. Ya hay uno, ¿sí? Ya hay uno, ¿sí? Ya hay uno, ¿sí? Ya casi lo serví, ¿ver? Ya casi lo vas a servir. Sí, ya casi. Ya bien listo, vamos a comer. Ya vamos a salir listo. Qué rico. Vaya, miren, Antonio anda la boca llena. ¿Por qué anda derrando más? Deja de la... Qué rica están las chuletas. Chuletas, postilla, iba a decir yo. Vaya, miren, y ahorita ya tenemos la presentación aquí, así que mostrarles la presentación. Vení. Vos acabas de comer. Vaya, miren, este es el plato. Ahí está el puré. Este es el puré. Y ahí está la chuleta. Y ahí está la chuleta. Vieran que sí está rica. Y miren, acompañada con un rico fresco de... ¿De qué? De coco. Ah, es frío de coco. Sí, pero aquí está la otra pichelada, miren, para ustedes. Ah, vaya, miren. Uy, sí está bastante puré que salió. Bueno, eso se lo compré. Y aquí hay más. Miren, esta casi se la acaba este Antonio, miren. Es que está bien rica. Vamos a ver cómo está. Y es bien blandita. Ajá. Vaya, amigo, así que... Vamos a probar. Riquísima. Así que espero les haya gustado este video. Es chuleta de res. Adiós. Te rica. Vamos a probar.